Otro amanecer, ven y disfruta, enseña a tu familia que venga a respetar, a cuidar, a cerrar Esa semilla y con vidra positiva, de cada día a día, y así por ocasión, que vuelva a crecer Esa es maleta, hay que empequecer, poner por arriba, ven a defender, mantener, mantener y crecer Tu paz y libertad, vivir con dignidad y total autoridad, pinta la esperanza mucho menos No la pierdas, no, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!